¡Esto es la pera! Chicas, decidme, ¿qué aspecto tengo? ¿Se trata de algo de la fraternidad? Ayer salí de la cárcel. No quería saber nada. No quería ir a Europa. Solo quería un capuchino. ¿Sigues pensando que eres el mejor ladrón de pisos? Eres la flor y nato de los ladrones. Hudson Hawk es un diablo, un demonio. ¿El grande? Solo soy un tipo al que le encanta robar. Eddie, estamos en Italia colgados de un castillo y me preguntas qué aspecto tienes. Bueno, bueno, no te pongas... ¡Ah, sí! Estás precioso, te pareces al zorro. No sé. Buongiorno. Sí, buongiorno. Necesito ayuda. Un grupo de psicópatas americanos y la CIA me están chantajeando para que roben el Vaticano. Yo no sé. ¿No habla mi idioma? Tiene unos ojos preciosos para ser hombre. Tengo un mal presentimiento. Ni siquiera sé nadar. La caída podría matarte. No tenemos nunca mucho dinero, pero... ¿Tenía que no fueras a venir? Tal vez seamos ara, cientos... ¿Sabes qué, Eddie? ¿Qué? ¡Pegas como una chica! Nos gusta viajar. También cantar. Empezaste la semana robando en Spursa. Sí, pero... Y acabas mancando en la kodak. Sí, pero... ¿Qué piensas hacer este fin de semana? ¿Llevarte el coliseo? ¿Podemos repetir lo de los besos? ¡Es Señor! La vida no es mucho mejor que esto. La vida no es mucho mejor que esto.